Hola amigos, ¿cómo andan? Estoy en una nueva entrevista, en este caso estamos entrevistando a una conocida mía particular, personal de hace tiempo, de la zona también cercana de donde soy yo, pero claro, a partir de un momento esta parte ella se convirtió en otra cosa de lo que era, si no recuerdo, que ya nos voy a contar, cuando yo la conocía tenía un local de venta de celulares, o algo así. Estamos hablando de Silvana Barón, que realmente es una entrevista para mí muy particular, porque es alguien tan cercano, digamos, a nivel regional, a nivel geográfico, que me da mucha alegría que esté también en este tipo de áreas en los cuales trabajamos nosotros. Ella es coach de emprendedores y nos va a contar un poco cómo inició, cómo es el camino, por qué se convirtió en esto, y en qué ayuda a los emprendedores concretamente avanzar en sus propios proyectos. Así que te damos la bienvenida. Silvana, un gusto estar contigo nuevamente. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, te conocí. Yo vendía celular, estuve en una red de telefonía móvil y en su momento hablábamos de esto, de emprender, de cómo hacer, de qué inventar en realidad. Me acuerdo que vos estabas con algunos productos, bueno, todos empezamos con estas ideas que yo la traigo, viví en el año 99 en Estados Unidos y ya ahí se hablaba de oratoria, se hablaba de coaching, se hablaba de entrenamiento. Y en el 2012 recién acá encontré una academia. Y recién ahora estoy imponiendo esa idea de autoconocimiento en todos los aspectos. Esto implica conocer cómo hablamos, cómo nos expresamos, a dónde apuntamos, tener una planificación y que se une con todo lo que es el social media, se une con lo que es el marketing digital. Entonces, por ahí lo encaminé. En su momento, como vos decías, charlamos de estos temas de emprendimiento. ¿Qué hacer exactamente? ¿Cómo podemos hacer para mejorar, crear algún proyecto y avanzar y de negocios? Y hablamos de estos temas. Pero nunca se me ocurrió por ahí que te veía más por el lado de creación, más que de ayudar a otra gente a crear sus propias cosas o a mantenerse en un camino concreto. En su momento, es cierto, no había mucho para estudiar sobre coaching. Así que me interesa cómo, a dónde estudiaste vos y cómo iniciaste ese camino. ¿Por qué alguien te dijo? ¿Por qué tu propia intuición te decía es por ese lado? ¿Cómo arrancaste por ese lado? Sí, en realidad fue una búsqueda personal que nace desde lo espiritual. En ese momento estaba muy en la onda Chopra, que lo sigo leyendo, lo sigo mucho. Y venía por el lado espiritual el liderazgo. Esto de ser líder al servicio. Y bueno, después encontré una academia en Buenos Aires que se llama Axon, Axon Training. Ahí hice el primer año. Después encontré un grupo de gente que está dando en toda la zona, que es la escuela del SEOP, que está en Montevuey, está en Venado Tuerto, está dando, creo que ahora se está instalando acá en Marcos Juárez. Bien, vamos a hacer un parate ahí. Vamos a hacer un freno porque, claro, no nos pusimos en el punto geográfico de dónde sos vos, porque vos por ahí mencionás a los pueblos, yo los conozco, pero obviamente la gente que está del otro lado, que lo ven en todo el mundo, no van a saber. Bueno, ella es de un lugar de Córdoba, concretamente vos estás en Marcos Juárez ahora. Así es. Es una ciudad bastante grande a comparación, digamos, con los pueblos que estamos mencionando. Pero bueno, del interior de Córdoba, básicamente. O sea, sí, del interior de Córdoba. Ahí está ella y desde ahí ayuda a emprendedores de toda su zona de influencia por ahora y seguramente en el futuro para otros lugares más lejanos. Pero bueno, más o menos ya nos pusimos en situación, así que ahora sí podés seguir con el relato. Vale. Esta es cabecera departamental, es una zona muy productiva, industrial, además de todo lo que es el agro. Y todos los emprendedores acá apuntan a aplicaciones o tecnologías que tengan que ver con el agro. Y ahí también hay un grupo que es muy interesante que se llama Nexo, donde es una incubadora que se armó en Marcos Juárez, donde fui miembro el año pasado. Y están trabajando también, desparramando estas ideas de que emprender no es tan complicado, simplemente necesitamos un poco de coordinación y contar las ideas. No guardársela a este mito de que me van a copiar. Bueno, no. La idea es empezar a hablar, empezar a construir un ecosistema y apoyarnos. Un efecto casi neurocientífico esto de la neurona espejo. Ir contagiando, que es posible que en otros lados lo están haciendo, en localidades mucho más chicas, en salida de emprendedores importantes. Acá tenemos gente que trabaja también con impresoras 3D, 4D. Bueno, y entonces estamos empezando también en los colegios secundarios a imponer esta idea de que no es necesario volarse e irse tan lejos, simplemente tener una idea y poder ejecutarla. Totalmente de acuerdo, Gigi, totalmente de acuerdo. Lo principal en este caso del emprendimiento por ahí es tomar acción y no pensar de que tengo que ser igual a, no sé, a Google o a Facebook para iniciar algún proyecto. Te pregunto, vamos a hacer una pregunta concreta que tiene que ver con tu profesión, porque vos, digamos, tu título es coach de emprendedores. Y la pregunta, que en realidad debes tener varias respuestas, pero supongamos, ¿cuál es el mayor problema de un emprendedor en el momento en que está sin poder avanzar? Y generalmente son los miedos, que es por donde empezamos a trabajar. El miedo que paraliza, ¿no? El miedo que te lleva a la acción. Este miedo que empezás a autoboycotear tu propio emprendimiento, que pensás que la idea al final está buena para vos. Entonces es ver y ayudarlos a investigar sobre el mercado, a encontrar un punto de equilibrio que no tiene que ver con lo económico, sino con la persona. Y eso es la base principal. Empezar a atravesar, salir de esa zona de confort que se le llama usualmente entrar en la zona de pánico, que es esta de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entender que no sabemos todo, que hay cosas que no sabemos, y por lo tanto en esa área del no sé todo, empezar a ver cuáles son las competencias que debemos empezar a incorporar y planificar. Ir al contador para ver qué necesito para este emprendimiento, ir a ayuda de todo ese tipo de áreas, los abogados que saben de las leyes que vos necesitas, acompañamiento, la ley del consumidor, todo eso que hace el emprendimiento a largo plazo. Claro, sí, sí. Y la investigación de por qué empieza a emprender esta persona. Si es porque está de moda ese producto, entonces por ahí ver qué otra cosa le podemos dar, ese valor agregado que se habla tanto. Si es porque la situación económica te empuja, entonces cuando te empuja la situación económica, también hay todo un miedo de trasfondo, que es el familiar, es el qué hago si me va mal, entonces bueno, atravesar esa parte también. Y si es esencial, hay gente que esencialmente es emprendedora, y que siempre fue el que estuvo vendiendo pastelitos en el secundario, siempre fue esas acciones que tiene la persona en sí misma que lo hace un emprendedor. Yo creo que es cierto lo que decís, y principalmente el punto familiar, o básicamente el qué dirán, que es un tema que con desarrollo personal se puede cambiar, inclusive hay que cambiarlo antes de arrancar, porque hay mucha gente alrededor del emprendimiento que no va a entender lo que estás haciendo, no lo va a aceptar, lo va a tomar como algo malo, porque obviamente culturalmente estuvimos o estamos más acostumbrados a ser empleados o a estar en esa zona de confort, como dijiste vos. Entonces la primer mirada de reojo es la que el emprendedor tiene que tener en cuenta de que la va a tener. Los no y las miradas feas las va a tener, entonces digamos, pensar en el qué dirán, de base lo tendrás que eliminar, y siempre la familia, obviamente más allá de que puede querer, o sea, el miedo de la familia de querer, o de no querer que fracase, hace justamente eso, que te empiecen a invadir con cosas de que para vos van a ser negativas, porque vos realmente querés iniciar algo, y todo cambio para la persona es difícil. Y más cuando no sos vos el que lo está haciendo, digamos que tu familia no va a entender porque ellos no son los que quieren hacer el cambio, sos vos. Entonces, por ese lado ya arrancás con que tenés que pensar bien cómo vas a encarar esa situación. Por otro lado, lo que decís del miedo está correcto, porque hay dos miedos, hay un miedo que te lleva a la acción, porque si no lo hago, mi negocio no va a avanzar, y hay otro miedo que te paraliza, que es la parálisis por análisis, que es cuando vos, como dijiste, por ahí tenés que ver, si no ves a un abogado o querés hacerlo vos, bueno, vas a tener que analizar 10.000 cuestiones, no es lo tuyo, ahí ya tenés una parálisis. Cuando no vas al contador porque querés manejarlo vos con alguna, otro miedo, otro parálisis. Entonces, por ahí aprender a delegar desde el principio es una buena manera de no tener ese miedo después de tocar algo que no es lo tuyo. Entonces, una vez superado el miedo, posiblemente con algún coacheo que te pueda ayudar, posiblemente tu camino ya esté un poco más liberado. Te voy a preguntar concretamente, como profesional, ¿cómo trabajás vos? ¿Cuál es tu actividad con un emprendedor el cual por ahí te contrató para que, bueno, lo ayudes a entender algunas cuestiones que van más allá de su propia cabeza? ¿Y cómo desarrollás ese coaching con esa persona? El proceso de coaching es a través de conversaciones. Esencialmente es escuchando. El coaching no da consejos, el coach no te dice qué hacer, simplemente te escucha a través de un mecanismo de pregunta, va indagando sobre todo esa cosa que te está apareciendo. Siempre en modo presente, el coach no habla hacia atrás, no pregunta, no indaga sobre situaciones personales, es una cuestión, y más en lo mío, específicamente en este emprendimiento. No es un psicólogo, básicamente. Y somos escucha. En el proceso de conversación hay siempre una escucha activa, que es esto de ver qué hay en el trasfondo de lo que está diciendo. A veces los miedos están disfrazados. Le ponemos el miedo, nombres a otras personas, porque aquel me dijo por qué esto, y en realidad son miedos muy personales que tienen que ver con que no tenemos esta cultura de emprender desde chicos. Estamos como en un mapa mental construido de que cuando vas a ser grande, lo que vas a trabajar siempre es en relación de dependencia. Entonces, esto es una construcción de un pensamiento nuevo para los chicos, para los jóvenes, que, bueno, el mundo es de los jóvenes, y nosotros venimos como en esta situación de querer cambiar toda una estructura que traemos, y entonces, el que se coachea pisa más los 40 que los 20. Porque los mecanismos que tenemos instalados son diferentes y las herramientas que sabemos manejar son diferentes. A veces yo leí en tu blog este miedo a la tecnología, bueno, nosotros lo traemos y es difícil a veces de empezar a construir un emprendedor sin herramientas digitales es casi que imposible. El negocio se limita a un negocio local. Sí, sí, hoy en día es difícil. Lo que decís es interesante, pero te voy a añadir un punto, porque, digamos, quizás los que necesitan de alguien que le haga coaching o que los ayude es una persona, como dijiste vos, que tiene cierta edad y demás, pero porque esa persona al transcurrir la vida y en cierto punto la experiencia le dice que necesita transitar cierto camino, el autodescubrimiento no viene nunca a los 20 años, por ejemplo, es decir, que todos los jóvenes de hoy nosotros no sabemos si de acá cuando tengan 35 o 40 años no van a necesitar de alguien porque es más, hoy en día más que nada la atención está totalmente derivada en 10 mil millones de cosas y cuando un joven se quiera poner a pensar qué quiere hacer con su vida va a necesitar porque es más difícil que antes porque tenés menos tiempo de decisión, tenés menos tiempo de atención a lo que podés hacer, a lo que hay alrededor tuyo con las redes sociales, con la información que hay en la tecnología, entonces por ahí obviamente que es por el tema de la edad de la gente que necesita un coach pero no porque el que haya nacido en los 90 no va a necesitar cuando tenga cierta edad una persona que lo ayude porque creo que al contrario toda su atención está hoy en día no sabe bien hay tantas cosas y tanto para hacer también y también un tema interesante que dijiste es el de los ¿qué hacer? ¿qué emprendimiento hacer? porque hay muchas cosas que están de moda y es cierto bueno todo lo que tenga que ver con tecnología hay alguna la mitad puede ser que tenga futuro y la mitad no pero es así de grande la diferencia que hay entonces ayudar a una persona a entender qué es lo mejor para esa persona para emprender supongo que es tu trabajo también para ayudarlo a entender y supongo que no es tan fácil tampoco ¿no? es encontrar la pasión eso que te que te motiva la palabra motiva viene de salir de un lugar y meterse en el otro y en ese movimiento hay un camino entonces la idea es que casar la idea con la pasión porque a veces tenemos muchas ideas hay como vos decís un espectro de cosas por hacer y cada cosa que vos decís bueno la idea de un emprendimiento tiene que ver con encontrar la necesidad de un problema entonces ¿cómo hacer? y a mí me parece que bueno te parece que pero vamos a ver qué tan posible es esa idea que se te aparece y además si es rentable porque una de las cosas principales que hacemos los coaches de emprendedores es ver si toda esa idea que vos tenés va a ser un hobby o realmente va a ser un emprendimiento que va a formar parte de una marca en esa situación tenemos una variante de cosas a tener en cuenta y una de esas es si va a ser rentable de nada serviría tener una idea genial si después me da dolores de cabeza económicos totalmente entonces es una gran todo eso tiene un proceso de dos o tres meses dependiendo de cada persona y en general es a nivel personal o por plataformas como estas que son que nos acercan no tengo que estar bien justo te iba a preguntar eso porque supongo que la rama del coaching tiene muchas bueno muchas ramas justamente la profesión entonces un coaching de emprendedores tiene que tener en cuenta sí o sí lo que vos estás diciendo que el proyecto la idea sea rentable pero no todos los coaches tienen esa misión ¿no es cierto? hay algunos que solamente te ayudan a que vos estés mejor en tu vida por ejemplo puede ser así es el coaching ontológico indaga sobre el ser de la persona encontrar el equilibrio para que después en cualquier actividad que esa persona esté entienda cómo funcionan sus emociones que son la parte a tener en cuenta a gestionar las emociones las emociones no se pueden bloquear no se pueden hacerse uno el distraído están y están por algo y forman parte de nuestra personalidad entonces entenderlas y que el otro es una de las máximas que tiene el coaching el otro es el otro nosotros no podemos hacer nada por la otra persona por más que amemos por más que querramos por más que el jefe sea el jefe nosotros tenemos que primero que nada centrarnos en nosotros mismos y entendernos cómo funciona nuestro mecanismo de pensamiento cómo funciona nuestro lenguaje el poder de la palabra de generar un futuro diferente a través de las conversaciones o a veces metemos la pata diciendo cosas que no corresponden o que el otro no quiere escuchar o no está preparado para escuchar en eso funciona lo que es el coaching ontológico el emprendedor el de emprendedores es específicamente sobre un emprendimiento y una persona que quiere salir de su zona de confort o que quiere indagar en un futuro diferente exacto totalmente te hago una una pregunta ¿qué necesita o cualquiera puede ser coach o cómo es explícame cualquiera cualquiera puede ser coach cualquiera que tenga ganas inclusión porque no necesariamente tiene que llevarlo al nivel profesional y dedicarse a esto el tema del coaching es básicamente entender las cualidades humanas cómo estamos compuestos nos han enseñado siempre el organismo qué se llama el mecanismo respiratorio el digestivo pero falta una parte muy importante que es el de las neuronas cómo funciona nuestro cerebro pensás que sí decime en esto el coaching nos acerca un poco a lo que es la neurociencia que es el próximo paso si a vos te interesa indagar y el de las emociones que tampoco lo hemos explorado nosotros al contrario los chicos no lloran o los hombres no lloran o esas esas palabras que las tenemos en el trasfondo de nuestra cabeza que a veces nos impiden conectarnos con lo que nos pasa y lo que hace el coaching es conectarnos con eso que nos pasa y qué hacer a partir de esa situación no estar bloqueando nada en absoluto dejar lo que pase charlarlo conversarlo empezar a tener conversaciones sinceras con nuestro entorno y bueno por eso es que cualquiera podría o debería entrar en este mundo del coaching antes mencionaste el tema de la escuela y es un tema que a mí me gusta mucho bueno entender un poco cómo se puede mejorar el sistema educativo y ese tipo de cosas qué es lo que aprenden los chicos en la escuela qué es lo que le enseñan y demás más allá de que obviamente la tecnología tiene que estar hoy en día porque es imposible ya no podés escapar de ella básicamente me pregunto si tu opinión es que este tipo de temática como el coaching ontológico y demás y cosas que tengan que ver con el cerebro emociones con pensamientos deberían estar aplicados hoy en una materia en dos o lo que sea en el colegio yo tengo un hijo de 19 años que se va el año que viene a estudiar diseño web a Córdoba y lo primero que le digo hace a instalate en una escuela de coaching y empieza porque las primeras conversaciones o frustraciones es esto de no entender por qué el adulto impone a veces un poder conferido obviamente y empiezan esos juicios o prejuicios sobre el otro donde a veces te boicotea un examen entonces entender la personalidad de otras personas nos acerca y evitamos a veces muchas veces estas confrontaciones emocionales porque además cuando sos chico por respeto te callás pero te quedás con esa sensación de injusticia entonces yo hablo con él hablo con mi hija hablo con los chicos que son compañeros de él y ellos están muy interesados y muy abiertos a conocer qué pasa con el otro y a todo el mundo le digo que se necesita cierta experiencia para entrar en el mundo del coaching no es una cuestión de que es ilegal o que no podés sino que a veces te necesitas encontrarte con la vida con estos sinsabores para entender que sí necesito otras herramientas y yo creo que los chicos deberían desde chico de hecho en otros países y ya se está hablando en la feria del libro hay un par de psicólogas que escribieron un libro muy interesante sobre las emociones en los niños cómo trabajarlos en los colegios y sería más que interesante que los chicos terminen en el secundario con una gestión diferente con una manera y con una apertura mental que no sea solo información que está en todos lados sí yo creo que los chicos hoy de cualquier secundario básicamente del mundo salen sin siquiera saber quiénes son es decir por algo totalmente básico como qué soy o qué quiero de la vida y ya desde ahí arrancás con que entran a un mundo en una vorágine en donde obviamente si vos no sabés para dónde dar el primer paso te entran a llevar para todos lados y después es muy difícil después pasa que a los 40 años necesitás o te haces un desarrollo personal porque utilizás un coaching o vos mismo pero a esa edad te pones a analizar tu vida realmente pero sería bueno que se empiece a hacer de antes y la escuela obviamente tiene que aportar en este sentido bueno te voy a sacar del tema pero voy a ir a lo que estás haciendo ahora te agrego una cosa Mauro a esto que decís la escuela por un lado y la familia acompañando por el otro imagínate que personas de 40 yo soy una persona de 40 años y tengo un hijo de casi 20 y que le puedo hablar desde otro lado sin imponer lo que yo he aprendido sino invitándolo a que él tenga sus propios pensamientos entonces lo que te hace el coaching a los 40 es esto educar de manera diferente si arrancás antes qué mejor para la familia y para todo el contexto así que bueno yo creo que no si está bueno lo que decís y te sumo también otra cosa de que justamente las últimas generaciones de padres algunas o bastantes de esa generación última tienen ya otra manera de llevar adelante las cosas o de educar y demás digamos que la cultura de que el chico tenía que hacer lo que dice el padre o que o que tenés que trabajar por lo que sea bandada de empleado bueno ese tipo de mentalidad como había antes en la época industrial está cambiando muy de a poco pero está cambiando y dejar al chico pensar por sí mismo tomar sus propias decisiones todo eso está cambiando pero obviamente que desde la casa también deberían aportar sí es un conjunto la casa y la escuela como siempre entonces lo que te quiero preguntar es concretamente cómo estás trabajando ahora estás con con algunos emprendedores estás en algún proyecto particular yo doy talleres a emprendedoras lo empecé con el mundo de la estética las chicas que estudiaban peluquería que estudiaban todo lo que se impone en gabinete por una cuestión que solamente tienen una formación técnica y que desgasta la relación que tienen con los clientes y sobre todo porque no encuentran qué costo qué precio tiene su trabajo entonces eso es lo primero que empecé a hacer a darle valor a su tiempo a darle valor a lo que están haciendo y lo que han aprendido porque no les han regalado los talleres ni los cursos ni nada de lo que necesitan para la formación y eso tiene que estar puesto en la balanza entonces las primeras conversaciones que empecé a tener fueron con con las escuelas de estética y después todas las personas que tienen que tienen comercios que hoy se ven un poco afectados por este tema económico que nos atraviesa a todos entonces empezaron a ver que eso es un poco el despertar de algunos emprendedores ¿no? ¿ahora qué hago? tengo un negocio montado no entra nadie los costos me están superando ¿cómo saco este producto de acá? y bueno un poco en formación personal que estoy terminando en lo que es redes sociales unifiqué esto de no desesperarse de empezar a gestionar desde otra manera y mostrar su producto con valores agregados que no sean cosas que están inertes en una página web o que no respondan a las personas entonces es un adiestramiento un universo bastante interesante para los emprendedores está bien no te quiero llevar al área de la de venta pero sí justo me parece que hay un ítem ahí que creo que está bueno mencionarlo y es que la pregunta que te quiero hacer que si notas que hay emprendedores dueños de comercio empresarios que deberían comenzar o deberían haber lo hecho de hace rato hacer las cosas de manera diferente creo que hay algo que nos hace ruido a todos y que decimos ¿qué está pasando? hay un mundo que está empezando a ser muy distinto al que yo emprendí hace 20 años atrás hay gente que tiene una empresa o un comercio en los pueblos se da mucho la estática entonces hay gente que tiene su comercio de ramos generales casi prácticamente de hace 20 años la vidriera igual armada los mismos productos los mismos clientes y hoy la seducción a ese cliente es absolutamente diferente entra por otros sentidos ya no existe más esto de que yo tengo un mostrador y espero a ver qué pasa a ver quién entra no, tenemos que salir todos a pescar esa venta o ese cliente que necesitamos las empresas se están formando bastante ingresaron con recursos humanos y de a poco fueron poniendo este espacio yo trabajo también tengo una diplomatura en responsabilidad y gestión social y acerco proyectos a las empresas que tienen que ver con el acompañamiento y con tener una área de responsabilidad conformada y que no sea solamente esto de donar a otras instituciones sino que sea parte de la agenda de todas las empresas y lo acerco desde el coaching o sea mi ser coach lo acerco en todos los trabajos que hago en todo lo que emprendo tiene que ver soy una emprendedora social yo creo que las empresas ciertos están tratando de bueno de interiorizar porque hay empresas que están al tanto de lo que está sucediendo con la innovación la tecnología y los nuevos desarrollos de cómo realmente hay que llegar al público que no se llega como antes como dijiste vos la gente tiene mucho menos atención porque está invadida de un montón de cosas tampoco hay mucha fidelidad respecto a lo como era antes la gente no se enamora de tantas marcas como antes o es más difícil pero sí hay empresas que lo están haciendo de todas maneras creo que culturalmente hay un camino todavía por recorrer de la manera en cómo hacen las cosas las empresas porque por ahí justamente si un supongamos un dueño de un comercio local a la calle común un poquito grande supongamos si no tiene nadie alrededor porque él por su propia cuenta quiere aprender no sé a cómo se maneja internet a cómo a cómo hacer cierta gestión nueva de su comercio él por su propia cuenta buscando información de internet va a ser complicado entonces por ahí necesito de algún coach que lo oriente en ese sentido y después obviamente una vez que tenga las bases andar solo ya si tenemos si estamos hablando de un emprendedor de unos 25 años ya por ahí es más fácil para ese emprendedor por eso volvemos al tema de no te pelees con la tecnología o si estás peleado con la tecnología si tenés cierta edad muy difícil que te vuelvas a amigar pero bueno podés intentarlo bueno Silvana entonces me gustaría que volemos un poco hacia el futuro a ver cuáles son tus proyectos o tus anhelos que tengas cercanos o muy lejanos lo que quieras mencionar lo mío está direccionado a nivel género yo trabajo más que nada con mujeres mi misión es el empoderamiento femenino trabajo en una radio que tiene también esta misma visión tengo un programa un micro en esta radio donde conversamos con otras emprendedoras en esto de crear un efecto de contagio de que bueno todos atravesamos a la hora de emprender por situaciones de pánico pero que una vez que lo atravesamos viene viene la recompensa viene esto de sentirnos independientes nosotras las mujeres sin ánimos de ninguna bandera nos ha costado siempre un poco más en cuanto a ser parte de la economía entonces bueno esto de que que se animen y que se animen a hablar hay muchas emprendedoras en su casa en su taller haciendo cosas acá hay inclusive una persona que está exportando sus productos entonces esa es la idea de que de que se animen a hablar de lo que están haciendo de que no tengan miedo de que nadie le va a copiar la idea y si se la copian siempre está el desafío de mejorarlo y bueno en la temática del empoderamiento tiene que ver con esto de la igualdad de género construida sin enojos sin resentimiento y si no desde hoy para adelante si mira tocaste dos temas y para finalizar los voy a los voy a mencionar porque están buenos yo voy sacando cosas que vos vas diciendo que me parecen súper interesantes y uno de ellos es lo que dijiste al principio y lo volviste a repetir la idea la gente no habla de las ideas y es cierto por ahí todavía sucede que no cuentan las ideas y entonces vos no podés tener un feedback de nadie es muy difícil que la puedas llevar adelante pero por otro lado nadie te va a poder copiar la idea o si te la copian te la pueden copiar a medias porque se supone que estamos hablando de una idea que viene de tu corazón y de tu pasión entonces si a vos te gusta pintar autos ¿quién lo va a hacer mejor que vos? porque realmente es tu pasión pintar autos puede haber alguien que lo haga igual pero no lo va a hacer mejor que vos porque pintar autos es tu pasión entonces vos vas a tener una técnica particular vas a tener una manera concreta de hacerlo y alguien te copia pero va a tener que después preguntarte a vos cómo hacer esto cómo hacer lo otro es decir cuando la idea viene de la pasión de lo que a vos realmente te gusta y es lo único que harías en tu vida suponete que es el propósito de tu vida no importa que te copien porque nadie lo va a hacer igual que vos o mejor que vos ese por un lado es el punto ¿no te parece? sí, sí todo tiene nuestra impronta hay sin fines de marcas de jeans y uno elige el que mejor le asienta entonces tu producto tiene que ver con eso con encontrar tu cliente ideal no todos son nuestros clientes no todo el mundo que compone un comprador es mi cliente mi cliente tiene que ver con mi producto y bueno y esto tiene mucho que ver con las conversaciones que tengo con las emprendedoras y otro tema es de las mujeres el otro día y te lo saco de nuevo porque el otro día justo hablaba con mi mujer del tema creo que mi mujer y mi hermana o algo así de que yo particularmente mis clientes son mis clientas son muchas mujeres porque creo y tengo la sensación de que la mujer es un poco más innovadora es un poco más animada a las cosas nuevas entonces tengo hay mucha variedad de clientes pero creo que las mujeres son las que más están ahí pendientes de todo por lo menos lo que respecta al marketing online a cosas nuevas a tecnología y justamente el otro día hablaba de eso como las mujeres se animan más y por ahí los hombres están un poco más como reacios o fríos ante la situación de cambiar mejorar o innovar y sobre todo en cuanto a tecnología entonces está bueno que lo menciones porque si la mujer es un poco más animada pero posiblemente necesite todavía ese pequeño empujoncito necesita bueno lo que yo siempre llevo como estandarte es que juntas valemos más y tiene que ver con esto de que separadas lo único que hacemos es vivir en soledad estar encerrada en nuestra idea no puedo tener ese feedback que a lo mejor me estoy equivocando en algo mínimo y de arranque que después el costo y el peso de ese error es mucho más grave entonces crear una comunidad donde se pueda conversar donde se pueda decir me pasa esto me equivoqué en aquello tiene que ver con esto de la apertura mental de las personas y si no sé si tiene que ver con el género el público masculino se anime menos pero si tiene que ver con que muchas mujeres no han terminado no han hecho un terciario una universidad entonces están como más despiertas y con mucho más deseo de aprender todo esto nuevo que es parte de la venta hoy que tiene que ver con el marketing digital o que tenga que ver con la fotografía antes no era algo que yo tenía que despertar viendo pensando qué foto cómo le voy a sacar a este producto a esta prenda que estoy usando a esta persona que maquillé antes no teníamos ese pensamiento de verla qué luz qué color qué fondo qué trasfondo todo eso empezó a ser parte de esta nueva ola de necesidad del cliente de ver un producto diferente y el nuestro de otras herramientas adquirir herramientas nuevas antes vos ponías una vidriera ibas a buenos aires comprabas al por mayor y vendías y eso era todo lo que tenías que hacer hoy el desafío es tener la plasticidad mental de decir bueno esto funciona esto no funciona esto funciona hoy mañana no sabemos que como decimos siempre el cliente va migrando y va siendo seducido por otras marcas por otras por otros comercios por otras personas y bueno tener esa plasticidad de decir hoy me funciona esto mañana va a hablar distinto sobre todo tratar de buscar ese punto diferencial que cada uno tiene como emprendedor o como dueño de negocio o inclusive como marca y a ver cómo de qué manera puede mostrar mejor a su producto bueno estamos hablando con Silvana Barón coach de emprendedores que también tiene varios proyectos ella trabaja en una radio haces un micro para la mujer mujeres haciendo se llama bien a qué hora está eso y en qué radio así ya miércoles a las 16 horas a partir de las 16 horas en la 104.1 se puede ver a través de la triple W que es triple W mujeres marcojuarez.com.ar y ahí sale la radio todo el tiempo para la gente que lo quiere escuchar y tiene que ver con las entrevistas a estas mujeres que están haciendo y que necesitan un poco de acompañamiento bueno hemos llegado al final de esta entrevista muy interesante por cierto con Silvana Barón coach de emprendedores y realmente muy interesante lo que comentabas sobre cómo desde el punto de vista de escuchar y de preguntar a la persona por ahí hacés que la persona misma vaya encontrando su camino por ahí sin tener que asesorar entre comillas o estar diciéndole lo que tiene que hacer así que te agradezco mucho por estar del otro lado espero que todos tus proyectos vayan con mucho éxito te vamos a buscar en las redes sociales para seguirte por todos lados todos los que estén viendo este video seguramente así que mencioná si estás en Facebook Instagram Twitter lo que tengas estoy en Facebook estoy en Instagram como Silvana Barón coach y en Twitter también así que pueden cualquiera de las redes o todas las redes bueno excelente Silvana te agradezco realmente mucho espero que la hayas pasado muy bien para mí fue un gusto entrevistarte y nos vemos pronto muchas gracias